Se la vamos a seguir, esta noche pa' beber, pa' salir y no volver, hoy no llego a mi casa, la montamos la plaza Buena mañana, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Qué lindo encontrarnos, cómo me gusta estar cerca tuyo Hoy más temprano, este sábado tempranito, la verdad es que quiero decir que la producción me hizo caso La producción le digo, quieren más temprano todavía, quieren uno y media, arrancar la mañana con todos ustedes que están en casa Porque necesito el sábado libre, necesito el sábado con más tiempo, así que necesito ponerle toda la garra a las 9 y media Así que a las 12 ya, y la producción muy bien producción, les quiero agradecer Después de nosotros llegan los chicos de Ripley Adelanto, que se los tengo que agradecer a Leo y a Daniel Y luego vamos a tener un ratito acá, que me cedieron el horario, les digo chicos, puede ser, me dijeron sí, Goga, gracias Así que bueno, en un ratito va a estar Leo también acá, anunciando todo lo que va a pasar a las 11 y media con Ripley Adelanto Estamos tempranitos, estamos más juntos que nunca Quiero escucharte a vos que estás en casa, obviamente, porque hay una consigna, nuestro WhatsApp 261-300-1600 Una consigna que tiene que ver con la inflación, uno de los temas principales que vamos a tocar en esta mañana Y quiero escucharte, ¿cómo influye la inflación en tu estado de ánimo? Nos golpeó, estamos medio bajón, pero quiero saber qué te pasa a vos, que estás del otro lado ¿Cómo te afectó? Porque a raíz de esto, vamos a hablar en el programa de esta mañana de un montón de cosas Así que dale, comunicate al 261-300-1600 Y voy a saludar a mis compañeras amigas, como las quiero ¿Cómo andan chicas? ¿Cómo están? ¿Anto Farías? Hola Goga, ¿cómo va? Buen día Nos hiciste madrugar Nos hiciste madrugar, ¿viste? ¿Qué pasó? No está mejor, ¿viste? Después tenemos todo el tiempito como... Claro Tenemos, por lo menos a las 11 nos vamos, viste... Nos vamos, sí, tenemos... A 11, es bueno, es bueno Nos estamos enterando cosas acá Ahí está No, sí, nos queda más la mañana libre para ir a... después para ir a almorzar, así que... Ah, bien, bien con el cambio, me gusta Arrancar tempranito, terminamos tempranito Me gusta, eso me gusta Además, las mañanas... no hay cosa mejor que las mañanas mendocinas, ¿no? Estar con la gente en vivo, con las mañanas, a mí me encanta Faltan las tortitas Nos faltó así producción Faltan las tortitas ¿Qué pasó con la factura? Y ahí sí bien mendocino ¿Qué pasó? Yo pedí una nada Se la comió la producción, dice Qué terrible que son Chechu Ortiz, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Hola, Gogis, buen día, buen día a vos Que nos estás mirando hoy más temprano y quizás te estamos acompañando con el desayuno Ahí está, me encanta, ¿eh? Fable fundamental que vas a cumplir hoy, Chechu, porque hablamos de la consigna Saliste a la calle Porque a todos nos afecta de uno u otro modo lo que tiene que ver con la inflación Vos sos psicóloga y allí cumpliste un rol fundamental Sí, estuvimos preguntando y la verdad que, bueno, no te voy a espolear nada Pero, bueno, fueron testimonios, la verdad que, por lo menos la muestrita chiquitita que hicimos La verdad que, serio Perfecto, un ratito, en instantes Así es Maylen, ¿cómo le va Maylen? ¿Cómo andamos? Buen día, buen día a la gente también Me gusta este horario, ¿eh? Le gusta, ¿no? Sí Me gusta madrugar ¿Usted es madrugadora? ¿Cómo? Madrugadora, digo Sí, me levanto a las cinco y media No, no, pero digo, ¿le gusta madrugar o le cuesta? Me encanta, me encanta No, sí creo que te rinde más la mañana Sí Eso, viste que es como... Después te despertás, por ejemplo, tipo doce y media y ya es el horario que no sabes si desayunar, almorzar directamente, así que me gusta No, y medio como que te levantás pesado esa hora, ¿viste? Como que te cuesta remar Comparto con algo Es decir, comparto con algo, faltan las tortitas La producción es el que yo en el segundo bloque quiero las tortitas, nada más le digo, nada más que esto Y hay que decir, ¿no? que la mañana tiene ese sabor Yo hoy a la mañana me levanté y dije, qué lindo hacer un programa Era como una de mis metas de hacer un programa bien tempranito Así que la producción me cedió, gracias a los chicos Ripple de Adelanto hay que agradecerles, ¿no? Sí, chicas Porque era el horario de ellos, así que agradecerles a ellos Muy bien, tenemos el móvil, obviamente, porque, como te dijimos, vamos a hablar de inflación, chicas Sí, un tema que nos ocupó y nos preocupó en la semana Ya está, obviamente, Emilce Vargas Ferrara, porque tiene una misión en el móvil Que va a ser, obviamente, explicarnos cómo está la situación Nos referimos, obviamente, al almacén, la carne, la verdura Bueno, absolutamente todo con un economista Emilce Vargas Ferrara, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buen día, God, así es ¿Cómo afecta el bolsillo, no? ¿Cómo se puede ahorrar en estos tiempos donde, obviamente, la inflación pesa? Y pesa mucho, de acuerdo a la cantidad de habitantes de una vivienda, ¿verdad? Ya se conoce el número, 6.6% Según el INDEC, y acá en Mendoza, puntualmente, 6.2% ¿Cómo ahorrar? Es la pregunta del millón Porque por primera vez en un año, la subas del 100%, ¿no? Por primera vez en más de tres décadas Y, principalmente, siendo afectado en cortes y en lácteos Pero, como bien decías, Gobi, yo ya estoy acá con el economista, ¿no? José Vargas, que nos va a ayudar un poquitito En esta comparación de precios Y, obviamente, para darnos tips Para poder ahorrar ¿Dónde nos vinimos? A Paso de los Andes y Vicente Gil, ¿no? A un almacén de barrio Para, justamente, consultar también Con quien vende, con el proveedor ¿Cómo podemos hacer? ¿Y qué está pasando acá? Hola, José, buenos días Buenos días, un placer, como siempre Bien, bueno, te invitamos a pasar y a hacer el recorrido conmigo Arrancamos, Goga, ¿eh? Perfecto Mirá, vamos a entrar, hola, ¿qué tal? Buen día ¿Cómo es tu nombre? Oscar Oscar, bueno, vená, Oscar ¿Podemos invitarte a salir un poquitito? Entramos y nos metemos en este almacén Pedimos a José que me acompañe Bueno, a ver Pregunta del millón, lo decías recién ¿Cómo hacemos para ahorrar? ¿Qué pasa en este almacén puntualmente? Digo, comparemos precios ¿Qué es lo que más ha subido? Todo Ha subido todo Subió mucho lácteo Todo ha subido mucho lo que es gaseosa, cerveza, vino En general, en general ha subido todo Todo en los últimos dos meses, mucho Mirá, hagamos un ejemplo para que también la gente lo entienda Por ejemplo, lo que es lácteos ¿Qué es lo que salía antes? ¿Cuánto es lo que sale ahora? Y, por ejemplo, una leche estaba en 220, 240 Ahora se ha ido arriba de 300 pesos un sachet de leche Tratamos de buscarle para la gente unas marcas un poco más baratas o alternativas Pero a veces es imposible Es imposible porque no está la mercadería tampoco O sea, vos pedís algunas mercaderías y no están No llegan, no vienen, dicen que no hay Yo te iba a consultar, ¿qué pasa con las segundas marcas? Porque por ahí la gente elige apostar por algo que tal vez sea Si se quiere de menor calidad o no A poder ahorrar ahí un poco en el bolsillo O sigue apostando tal vez al producto que compró siempre pero en menor cantidad No, no, no Hay gente que sí, que ha cambiado por productos un poco más baratos Que a veces no están Y hay otro que no Hay gente que lleva la marca porque le gusta Pero no, no, si hay mucha gente que ha bajado a segundas marcas Porque no les da el bolsillo, no les da el número para seguir Sí, Goga No, no, fundamental esto que quiero preguntarle Tanto al comerciante como también a José Vargas ¿Cómo paga la gente? ¿No? Si paga en efectivo, si paga con tarjeta de crédito Si esto conviene, no conviene Bien Por allí le pedimos a José que se acerque también, que se integre con nosotros Primero preguntarte a vos obviamente qué pasa con la gente a la hora de pagar ¿Notás que hay un cambio tal vez en cuanto al efectivo y a la tarjeta? ¿Conviene pagar con tarjeta? ¿Cómo lo ves? De acuerdo a los clientes de este almacén obviamente Mira, hay un surtido, pero se está viendo mucho que la gente está empezando a pagar mucho con billeteras virtuales Mucho mercado pago, con transferencias Si bien el efectivo también está, pero la gente se está volcando mucho a eso A lo que es billeteras virtuales sobre todo No andan con efectivo Emi José, a eso vamos a apuntar ¿Qué pasa con las billeteras virtuales? Digo, ¿es realmente una opción que vale, que es importante, que beneficia al consumidor? Porque bueno, es cierto que las billeteras tienen una serie de descuentos importantes ¿No? En lo que son las ferias, los mercados, los supermercados Sí, es una tendencia tecnológica que viene creciendo Ha llegado para quedarse todas las billeteras virtuales La gente las está empezando a utilizar, se familiariza más rápido Incluso como bien decían, las transferencias bancarias Lo de las tarjetas de crédito No es que haya quedado en desuso Pero se utilizan, o por lo menos la familia lo utiliza para otra serie de alternativas Por ejemplo, cuando está llegando fin de mes O ya no cuenta con un nivel de ingreso Como para cubrir los últimos días del mes Por ahí la familia aprovecha las tarjetas de crédito Y evidentemente hace compras Sabiendo que las va a tener que pagar el mes siguiente O incluso las puede hacer en cuotas Sí, te escucho Yo quería consultarle, ¿no? Porque muchas veces en los lugares, en los supermercados, barriales, por así decirlo Los precios cambian ¿Qué conviene más? ¿Ir directamente a un supermercado o es indistinto? Bien Bueno, es cierto, ¿no? Que la gente por ahí viene al almacén Porque se siente familiarizado Hay mayor confianza También involucra, digo, la cantidad de productos que uno compra No, no es lo mismo ir a hacer una compra importante en el mes Que ir a comprar dos o tres productos Primero te consulto a vos, obviamente como vendedor Si notás un cambio en cuanto a los precios de los supermercados Y si notás un cambio en la presencia de la gente Me irá a comprar al almacén del barrio Y sí, lo que pasa es que estamos peleando un poco con los supermercados hoy Gracias a Dios podemos manejar un precio que a veces los supermercados En ciertas cosas son más caros, en ciertas cosas son más baratos Y a veces la gente le gusta la atención personalizada O le gusta entrar y salir rápido Hoy la gente anda muy veloz en su vida Entonces entran rápido, los atenden rápido y se van Un poco más cómodos en la atención acá que en los hiper a veces Los precios, hoy Podemos entre comidas pelear en algunas cosas con los supermercados Con otras no, obviamente, porque es imposible ¿Qué cosas, perdón? Por ejemplo, podemos hacerle frente O podemos, digamos, ahorrar un poquitito para el cliente que viene a comprar ¿En qué cosas puntualmente? Y por ejemplo, mucho en los fiambres En lo que es fiambres manejamos a veces mucho mejor precios que los supermercados Y por ejemplo, en panadería también puede ser Podemos manejar algunos precios o ciertos precios En las bebidas, en lo que es cerveza Hacer promociones en vino, a veces que las bodegas nos facilitan ciertos precios Entonces dentro de todo en eso se puede manejar Lo demás no, imposible Perfecto Pero la gente busca eso La atención rápida Entrar, que lo atendá Y salir rápido Y no demorarse a veces como en un hipermercado Que están haciendo a veces media hora de cola o 40 minutos Bien En cuanto al economista, ¿qué pasa con esto? Lo hablábamos un poco fuera del aire Porque también es cierto que ir a comprar al mercado No es lo mismo ir al principio de mes Que ir a final de mes Porque los cambios también se ven afectados en el precio Este precio cuidado no es tan cuidado de alguna forma Sí, tal cual La familia hoy ha cambiado considerablemente el patrón de consumo Busca hacer rendir el salario los 30 días del mes Lo cual es bastante difícil Teniendo los datos de inflación o ganasta básica y los salarios Y lo que busca es las alternativas que estén más acorde a su bolsillo El almacén de barrio, la despensa, la verdulería, el hipermercado, el mayorista Por ahí compras comunitarias hacen las distintas familias Y utiliza distintos medios de pago Transferencias, billeteras virtuales, algo de efectivo Y hasta incluso tarjetas de crédito Hoy discrimina de una manera lo suficientemente importante Insisto, para hacer rendir los 30 días del mes el salario Que es la tarea titánica que tiene hoy cualquier familia ¿Podemos decir que estas son las únicas formas hoy Que tiene la persona, digamos, el cliente Para poder mitigar este efecto inflacionario O existen otras? No, hoy lamentablemente la familia está en el día a día Antes podíamos ver a la familia hacer las compras mensuales Compras quincenales Hoy es la compra del día a día Como voy peleándole a la inflación todos los días Encontrando alguna promoción, algún descuento especial Alguna oferta O alguna alternativa que se acomode a mi bolsillo Y a mis necesidades básicas Perfecto Y te escuchamos No, no, quiero que se queden ahí, ¿no? Los voy a detener ahí Sobre todo, José, quiero que prestes mucha atención a la siguiente nota Porque fuimos a las carnicerías, ¿no? ¿Qué pasó con la carne, no? ¿Y qué pasa con los mendocinos? Si siguen comprando, si compran menos Bueno, y obviamente que nos des algunos de los tips Como para ahorrar y llegar a fin de mes lo mejor posible Vamos a la nota Esto pasa en las carnicerías de nuestra provincia Todavía no estoy enterado del aumento Porque el abastero mío siempre como que espera terminar el stop Para después, cuando compra con nuevo precio, nos aumenta De alguna manera, tenemos unos días más con el mismo precio He aumentado en estos últimos 10 días dos veces Y como 20% aproximadamente Yo trabajo pollo fresco Y más que nada la parte de la suprema Que es lo que más consume la gente Y es lo que más se ha habido afectada Siempre plantea algo O queja, o que todo aumenta O queca lo que está, o que no me alcanza Siempre algo plantea Cada cosa que vendemos Tenemos que de alguna manera Llevarle, digamos, el consentimiento a las personas Porque para nosotros también es malo esto Porque nunca tiene un precio parejo Uno no se alcanza a acomodar a un precio que ya cambian nuevamente Y por semana si no aumenta El cerdo, aumenta el pollo o aumenta la carne Siempre hay algo que tenemos novedad Aparte, cuando uno va a comprar bolsa Cuando va a pagar la luz Cuando cualquier cosa que va a hacer Siempre estamos con precios subidos y todo En realidad aumentó todo En general, nosotros compramos medias reces Que vienen completas Y aumenta todo Y ha aumentado paulatinamente Pero muchísimo últimamente Los cortes, cada uno Según la demanda que tiene Le da los precios Según el lugar donde está Pero ha subido muchísimo todo Y la gente ha bajado muchísimo el consumo Mucho, notable Somos el mensajero El que le da la mala noticia a la gente Lamentablemente El tema de los cortes Que a veces pone el gobierno de oferta Son cortes para grandes cadenas Que compran por corte Nosotros compramos las medias reces Las vacas enteras, digamos Entonces a nosotros no nos sirve Nos perjudica Porque la gente dice Y los cortes esos ¿Dónde están? No existen Muy bien Es lo que planteaban Y le quiero preguntar a José En el caso de las carnes ¿Qué nos conviene también En esto comprar por mayor Comprar por menor Tarjeta de crédito ¿Nos conviene? ¿No? Bueno, con respecto al tema de las compras Lo que hay que tener bien en claro Siempre es lo que se adecua más A mi bolsillo Y a las necesidades de la familia Sabemos que el rubro de la carne Es uno de los rubros Que más creció en los últimos meses Y es el que más impacto tiene En la mesa de los argentinos Porque estamos hablando de la carne Fundamentalmente O sosado, por ejemplo Claro Pero bueno Lo que tiene que buscar la familia Siempre es Las descuentos Las bonificaciones Las ofertas Porque todos los meses Ya sea en el trozadero En la carnicería de barrio O en el hipermercado Hay ofertas Hay bonificaciones Según la tarjeta de crédito A veces para los jubilados A veces para empleados públicos Entonces hay que buscar Esos descuentos Y ofertas especiales Y fundamentalmente Más allá de lo que es la carne Aprovechar Todo este tipo de alternativas Que me suelen dar Los distintos rubros Yo puedo ir O al hipermercado O al trozadero O a una carnicería Si estamos hablando de la carne Comprar lo necesario Y en el caso de bienes Que no son perecederos Si en ese caso Por ahí comprar En las ofertas Un poco más Porque estoy adelantando Consumo A un precio relativamente más bajo Emi Yo quería saber En qué productos La gente ha empezado a ahorrar En qué productos Han visto ellos Como un descenso Marcados del consumo En un ratito Le vamos a consultar Al vendedor Porque está en ese momento Atendiendo Pero breve a esto Me parece importante Digo Aclarar algo Porque yo escuchaba recién En uno de los carniceros Que hablaba esto De los cortes Y que por ahí La gente se queja Cuando quiere acceder A un descuento De la bonificación Del 30% Y en realidad No lo recibe Vos me decías Que acá en la provincia No había llegado Esto al 100% No, en la provincia Lo que son acuerdos nacionales Como el caso De precios justos O el caso De los cortes populares No llega En la misma magnitud De lo que ocurre En la gran sitio urbana Estamos hablando Buenos Aires La mayoría De estos acuerdos Se dan para Buenos Aires El interior del país Recibe poco y nada Por eso a una familia Mendocina Le cuesta Encontrar algún producto De precios justos En la góndola Del supermercado Y si lo llegara a encontrar Es difícil distinguirlo Porque a veces Los carteles Identificatorios Confunden Se le hace muy difícil A una ama de casa O cualquier persona Que quiera ir a comprar Al supermercado Encontrar algún producto Porque tampoco Tienen en la cabeza Los 500 o 600 productos De estos programas nacionales Busca el que se adecua A su bolsillo Y al que se adecua A las necesidades familiares Insisto Esto es una tarea titánica Día a día Esta lucha De poder conseguir Lo que uno necesita Para vivir Perfecto Quiero Vos bien me decías Hace unos instantes No recién Sigo va No, no, no Porque quiero llevar Un poquito A las notas Que hizo Chechu Y preguntarle Obviamente En este caso Bueno, Chechu es mamá Es cabeza de familia Y quiero preguntarle ¿Cómo haces En tu caso? ¿Cómo haces Para llegar a fin de mes? ¿En qué te la rebuscas? Digo, tu testimonio Puede ayudar a mucha gente Que está en casa Mirándonos Sí, por ahí Es ir, bueno Es ir buscando esto ¿No? En qué lugar Hay ofertas Por ahí Ir eligiendo A veces Qué sé yo Cuando uno por ahí Lo escucha Cuando vos tenés Hijos chicos Cosejas chicas Por ahí Las primeras marcas Son la elección Son la elección Por ellos Entonces a veces Uno trata de De alguna manera Preservar eso Pero bueno Es ir buscando Las ofertas En donde se hace Me parece que también El argentino Es muy consumidor De carne Sacando obviamente A todo el gran sector De la población Que es vegetariano Que bueno O no prefiere Nosotros Porque somos personas Somos ciudadanos Estamos también Incertos en esta sociedad Que pasa Que hoy en este caso Estamos hablando de inflación Entonces son distintos puntos de vista En el caso de Chechu Tiene dos hijas Cabeza de familia En el caso de Anto Vivís con tu pareja Claro Y bueno Lo que nos ha pasado Nosotros creo Por ahí uno decía Bueno Cómo te afecta Al ánimo La inflación Creo que Ya estamos Acostumbrados A que Todos los meses El índice Nos golpea Y obviamente Los soldos No acompañan Esta cifra Es una realidad Creo que De la mayoría De los argentinos Pero uno Como ya lo tiene Algo incorporado Lamentablemente Ya estamos Acostumbrados A eso Hemos cambiado Un poco El hábito De compra De consumo En vez de ir Quizás todos los meses Al supermercado Y hacer esa compra Con el changuito lleno Que ya no se puede Casi Vamos más Del día a día La semana Bueno Nosotros no tenemos Que atender niños Pero nos vamos Variando de esa forma O sea Hoy que comemos Bueno Esta semana Podemos ir a la feria Compramos X cantidad de verdura Bueno Y organizamos la semana Creo que Vivimos un poco más A corto plazo Así no las ingeniamos Y también otra cosa Que creo Que antes pasaba Que por ahí uno compraba Además Porque no pasaba nada Por si Por las vidas Claro Por si llega a faltar Hoy en día es imposible Imposible Entonces si vos compras Tiene que ser La verdura adecuada Para la cantidad de días Que vas a consumir Si no se te echa a perder Y es plata También perdida Entonces hoy creo Que estamos muy Aferrados a ese estilo De vida Compro lo que necesito Y no me salgo de eso Perfecto Emi Voy al móvil Y quiero que José Sea totalmente explícito Y claro Con lo que le voy a preguntar Porque en casa Nos están mirando Muchísimas personas Necesito Tres tips ¿Sí? O cinco tips Como mucho Para decirle a los mendocinos Mendociñas ¿Cómo podemos ahorrar? ¿Cómo podemos llegar Con algo de platita A fin de mes? Bueno Primero y principal Hacer la compra del día Como bien decían recién Aprovechar las ofertas Los descuentos Las bonificaciones Tener cuidado Con grandes ofertas Que a veces No son tan necesarias Vamos a ver Que los primeros Diez días del mes Aparecen muchas ofertas En los supermercados Sobre todo De bienes Que normalmente No consumimos Para dar un ejemplo Escobas Lampazos Etcétera Porque hay más disponibilidad De pago Todos cobramos el salario Los últimos diez días del mes Aparecen las ofertas Más necesarias El aceite La leche Etcétera Pero uno tiene poca Disponibilidad de pago Con lo cual Uno de los tips Es tener cuidado Y no tentarse Los primeros días del mes No hacer grandes compras Porque todos los días Y las semanas Aparecen ofertas especiales La tarjeta de crédito Aprovecharla Los últimos días del mes Porque en el medio Me gano normalmente Casi un mes Hasta que me llegue El resumen Pero tener mucho cuidado Con las compras Y evidentemente No comprar todo En el supermercado Diversificar Verdulería Carnicería Despensa Almacén Almacén De barrio Etcétera Mayorista Por ejemplo O mercados cooperativos Diversificar lo más posible Para hacer rendir el salario Los treinta días del mes Perfecto Excelente Muy buen móvil Emi Me encanta Esto es el tema de los tips Y hay mucha gente Que nos está mirando Así que espero Que hayan anotado todo Si no Obviamente Nuestro resumen de Instagram Va a estar estos tips Porque queremos ahorrar Queremos llegar con algo De platita fin de mes Y yo te puedo agregar algo Chequea la fecha de vencimiento Porque a veces Estas grandes ofertas Del 5x4 Del 4x3 A veces son productos Que están al borde De vencer Si vos por ahí compras Y resulta que se te venció Entonces esto es un dato Importante a tener en cuenta También Perfecto Muchas gracias Ahí está Muy bien Chechu Saliste a la calle Y obviamente Está la consigna De Whatsapp Y nos frustra Hablar de inflación Nos frustra Nos pone mal Nos angustia Pero que pasa con nosotros Con nuestra psiquis Que acá vamos a enfocarnos Saliste a la calle A preguntar A los mendocinos Y mendocinas Como intentan Sobrellevar esto Escuchamos esto De la inflación Y dijimos Bueno ¿Qué nos pasa? Yo un poco Te escuchaba antes recién De esto De que nos vamos amoldando Y que nos vamos acostumbrando Y un poco eso escuchamos Porque Es como que al principio Nos pega Nos ponemos mal Y después ya Viste Nos amesetamos Bueno Hasta el próximo Y en algún punto Es como que uno va resintiendo Su capacidad de disfrutar Porque vos decís Bueno a ver Yo trabajo toda la semana ¿Por qué no me puedo dar el gusto Del fin de semana Comer una sala Porque tenemos que pagar Las cuentas del celu ¿Entendés? Entonces eso influye También más que la inflación En sí En el estado de ánimo Es decir En definitiva Termino trabajando Y deslomándome Para sobrevivir Y también algo que pasa Por ahí Es la frustración misma De decir Tengo este objetivo Y no llego Por ejemplo Yo en mi casa Me quiero ir a vivir sola Hace un montón Y con el tema del alquiler No puedo Igual lo que pasa A vos le pasa a muchos jóvenes Sí Muchos jóvenes El salto es endeudarse Irse con nada Irse con una mesa de plástico Algo que te van prestando Y te vas haciendo en el camino Es una gran realidad Y una fuente de frustración Para todos nosotros El día a día Entonces nos tiene exigido Todo el tiempo Contra las cuerdas Te diría Esta realidad económica Que nos toca enfrentar Excelente Vamos a dar la nota Sí Porque tenemos en la calle Los mendocinos Mendocinas Enfrente de la siguiente situación La inflación Nuevo aumento De la inflación Y hay alarma Por los precios ¿Influirá esto En nuestro estado de ánimo? ¿Querés que lo averigüemos? Vamos Acompáñame Emocionalmente Pensando En que si No sé Si los va a alcanzar El mes que viene Por ahí Uno se preocupa Nervios Y bueno Pero no queda otra Si uno Los ponemos mal Peor es Así que Tenemos que tratar De llevarla Como sea Y nos perjudica A todos No alcanza Uno que trabaja Nosotros somos de Río Negro Somos de Sierra Grande Y Y nos afecta todo Está muy caro todo La situación económica Nos perjudica Por más que tengamos trabajo Pero también Este ¿Cómo se llama? Aquella gente Que no tiene trabajo Y en sí Influye mucho Porque bueno Hoy en día Para poder subsistir Más que nada En el día a día Se necesita Lo que es La economía Principalmente Más que nada Y primero Angustia Porque vivimos Con esa incertidumbre Que no sabemos Si llegamos o no A fin de mes Pero bueno Nada Poniendo Siempre a la mejor Y ojalá Con toda la esperanza Digamos Que se acomode todo Por así decirlo Y sí Porque no sabes Qué hacer Vos te levantás Y pensás Cómo sigue todo esto Y más aún Cuando comienzan Las clases Ahora Que hay que Hay que empezar Todo de vuelta Para todo el resto Del año Y después Pensás que Se viene el frío Cuando se venga El invierno Porque este calorcito Se va a ir pronto Y también hay que gastar Y después Sumado a la comida ¿Qué hacemos? Ay, 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 ay Chechu Necesito Tips Para Cuando viene la angustia Cuando viene Yo le llamo Me dejan O sea Me permiten decir esto Que es muy mío Pero en mi familia Le llamamos a la angustia El cocus En un momento Mi casa no se permitió Más decir angustia Entonces era el cocus Miren el cocus Acá Entonces yo le digo ¿Qué pasa Cuando queremos sacar Ese cocus Que está viniendo acá Dicen Che, no me alcanza Para esto Me veo frustrado Necesito tips Para la gente Que decir Bueno, en esta situación ¿Qué hago? Respiro profundo Respiro más profundo Más profundo Más profundo Mucho más Claro Yo escuché O escuchamos todos Algunas palabras Que sobre todo Hay una que se resaltó Mucho Que es incertidumbre Tal cual Frente a la incertidumbre ¿Cómo nos paramos? Primero Frente a una dificultad Que no podemos manejar Del todo Porque es una realidad Que no podemos manejar Entonces lo que vos Si podés realizar En tu casa Es primer punto Hacer lo que podés hacer En cuanto a la economía Es decir En lo que podés ajustarte Ajustarte Y en lo que Tenés que dejar de comprar Por ahí dejarlo Pero sí tratar de enfrentar La situación Primero Como vos decías Goa Que me parece importante Esto Tratar de Primero focalizarte Entender que es la realidad Que la realidad A veces choca Es difícil Pero De alguna manera La forma de enfrentarla Depende de nosotros Entonces Bueno Como decía un poco ahí Tratar de decir Es lo que hay Frente a esto Trato de salir como puedo Pero Bueno Con una sonrisa Lamentablemente Es lo que hay Es lo que nos toca Y no ponernos En el lugar de víctima Porque en definitiva Eso nos lleva A la queja constante Y de ahí nos salimos Y decía recién Cuando estabas mencionando Esto en la previa Digamos Del informe Mencionaste como Si trabajo toda la semana ¿Por qué no me puedo Comer el asadito Del finde? Ya no pensamos En el premio Del viaje Es como que Bajamos a la realidad De lo que nos somete Y también otra cosa Que pasa muy seguido Me parece Es eso Después de la culpa Que dijiste vos Que decís Bueno Me doy el gusto Ya está ¿Qué pasa? Me compro esa hamburguesita Que tanto quería ir Que por ahí Y después decís ¿Por qué me la compré? No debería No debería ¿Por esa hamburguesita? Me compré Entonces ahí ¿Qué se hace? Porque viene esa culpa Y decís Pucha Si no hubiese gastado Esos tres mil pesos Pero te los gastaste Y los disfrutaste En su momento Creo que también Tenemos que apuntar A eso En las pequeñas cosas Eso de sentir culpa Por todo La culpa por todo Que en realidad Tiene que ver Con comparar Lo que se supone Que debería haber hecho Con lo que hice Lo que hice Ya está Lo disfruté Lo disfruté Bueno veré De qué manera O de qué otras formas Puedo llegar a fin de mes Pero también Creo que en todo Este contexto Chicos De todo lo que está pasando De los aumentos De la situación social Digo también Nos tenemos que permitir Estos momentos De disfrute Y de poder De alguna manera Satisfacer un poco Esta Este hambre De disfrute Que tenemos Entonces bueno Un gustito A veces Es necesario Dárselo Después uno siempre ve De qué manera Puede arreglar La situación Pero es importante Eso para contactar Con uno mismo Excelente Y siempre chicos Yo siempre digo algo Sí Se enoja Todo pasa Y me enojo Se enoja chico Mirá se me van a caer Los mitos Oh vivo Todo pasa Entonces bueno Creo que Si nosotros nos ponemos En la mente Que está bien Es un momento difícil Pero que no va a durar Para siempre Esto nos da otro panorama Porque si no Si pensamos No salimos más Y bueno Ahora te hago una consulta En esto de No llego Por ejemplo Tengo un trabajo Y con esta fuente de trabajo Lo que me pagan Por este trabajo No llego A fin de mes ¿Está bueno En tus horas De ocio Ocuparte Con otro trabajo? Y si es sumamente necesario Porque no tenés Tus necesidades básicas Satisfechas Y lamentablemente No te queda otra Porque si no No las pasamos trabajando Y para qué O sea Para simplemente Pagar cuentas Y no disfrutar Pero tiene que ver Con una cuestión Adaptativa Es la Argentina de hoy No había adulto Pero es adaptación Chicos A ver Una cosa es Adaptarnos a las circunstancias Que la necesitamos Para sobrevivir Y eso es un mandato Biológico Entonces Si a mí me falta plata Y tengo horas de ocio Pero me falta llegar De plata para llegar A fin de mes Y bueno Lamentablemente Es subsistencia Y también es una realidad Adaptarse al sueldo Que uno gana Porque no es lo mismo Por ejemplo Cobrar Ganar 400 mil pesos Y decir Pucha Me parece poco todavía A la persona que realmente Gana 60 Entonces me parece Que por ahí también va Perfecto Tengo que cerrar el tema Porque tengo que ir Al tiempo Arrancamos con todo Y no dimos este permitido Hablando de permitidos Hablando de relax ¿No? ¿Hay relax o no hay relax? Porque esta semana Más húmeda Con más calor Te juro que sentí Que me estaba No sé Eran dos cuadros Y sentí que he hecho seis ¿No? Maylene mi corazón ¿Cómo va a estar el tiempo? Bueno Hoy tenemos Una temperatura mínima Tuvimos de 18 grados Una máxima nos espera De 28 grados Parcialmente nublado Con poco cambio De la temperatura Pero atención Porque va a haber viento Ventoso Muy bien ¿Vamos al extendido? Vamos al extendido Bueno Y para Mañana domingo 16 grados la mínima 26 grados la máxima Tendremos algunas nubecitas Pero va a estar aguantable Y para el día lunes 15 grados la mínima Y baja la temperatura Vamos a Vamos a respirar 25 grados la máxima Fin de semana lindo Muy bien Vamos a respirar un poco Un raro Un raro Vientito Viste por ahí Esto Transpirás por el calor Pero el vientito Me gusta Ahí estamos Muchos que dicen Ya a los team verano Me cansó el verano Quiero que se vaya Bueno una Yo soy una Pero pará Si ya está por arrancar El otoño ¿Qué le pasa al otoño? Se hace esperar el otoño Se está haciendo rogar No sé si coincide No sé si va a coincidir La audiencia Con lo que voy a decir Pero no hay cosa más linda Que el otoño en Mendoza Me encanta el otoño en Mendoza Me pica un poco en la nariz Pero se pasa El otoño es como romántico en Mendoza Romántico Eso me gusta Te da para planes Las hojas que caen Yo también imagino el cuadro Me encanta Atención chicas Porque estamos de estreno El lunes Se estrena Masterchef Con Wanda, Nara, Germán, Mantite Y Donato Me encanta Donato Y Betular También Betular Así que Tenemos un gran lunes En la pantalla del 9 Con este gran estreno A las 22 horas Por nuestra pantalla Lunes a las 22 horas Masterchef Esta es la promo Mirá Presten atención A esta promo Presten atención A los platos ¿Vieron a los platos? Bueno, presten atención A todos los platos Qué rico ¿Ustedes creen que toda esa gente Cocinó esos platos? No ¿Hashtag sí o hashtag no? No Hashtag no Hashtag de plástico Martita y como actor Es buen cocinero Muy bien Muy bien ¿Por qué le dije que presten atención A los platos? Igual que a todos Nuestra audiencia ¿Por qué? Porque voy a recibir por Zoom A quien fue el encargado Junto a un gran equipo De armar todos esos platos Que estuvo en la apertura De Masterchef Y obviamente quiero que nos cuente Algunas novedades Porque este lunes A las 22 horas Se inaugura en nuestra pantalla Voy a recibir a David Colo Araujo Cocinero y productor de TV David, ¿cómo estás? Muy bien ¿Cómo estás, Joga? Saludo a todos ahí en el piso La verdad que Nada Muy ansioso por este Este nuevo Esta nueva temporada De Masterchef Me encanta Siempre tienen cosas nuevas Sí, no, no Y además estábamos mirando Los platos, ¿no? Y ahí estamos Voy a mostrar tu TikTok, ¿no? A ver si lo tenemos Señor director Porque el TikTok Ahí anuncia Mirá Sí Ahí lo vemos Si nos pueden Colocar audio, chicos A ver Vamos nuevamente Ese es el TikTok, ¿no? De Colo Ahí está Bueno, él está Colo Cocinero Ahí está Colo Cocinero Ahí está anunciando Un poco Cómo realizaba Los platos Que llevaban En la promo En la apertura, ¿no? ¿Cuántos platos Cocinaron? Bueno, fueron Tres jornadas La primera jornada Fue en la que se ve Que está la gente Cocinando sola En la casa Y se denuncia La emisión De La inscripción De Masterchef Y las Otras dos jornadas Sí Ya fueron Con Con la gente Corriendo a los chefs Que es lo que se ve Después como al final Fueron Dos días En cada jornada Hubo alrededor De 100 120 personas Y Tuvimos que hacer Platos Para cada corrida O sea Son 300 Platos Más o menos Yo calculé Que entre 200 Y 300 Porque Muchos se reutilizaban Porque eran Obviamente no son Para consumo Son más que nada Para la acción Que van a hacer Entonces Pero bueno Por ahí se caían Entonces Más o menos Pero vos pensás Que eso Todo eso Se grabó O sea Fueron muchísimas Corridas Claro Se desarmaban Volvíamos a acomodarlos Aparte Se fue grabando Todo como por partes Hay momentos Que hay platos Que se ven Cuando están corriendo Que se grabaron En un momento Y después se pusieron En alguna corrida En particular Bueno Eso lleva Toda una logística Y pensar Y hacer que todo Salga lindo Porque aparte Estás trabajando Para el Masterchef Claro Claro No es que estás así Es difícil No podés tirar cosas al azar Es difícil correr Con un plato Y que no se te caiga nada Imagino que requiere Un entrenamiento previo Sí Sí Tuvimos Aprendimos muchísimo Claro Porque yo había pasado Una lista de platos Para que la producción Apruebe Y claro Bueno La producción me lo aprobó Pero también Después cuando lo pusimos En práctica Dijimos Che pero Todo este líquido Tendré un guiso de lenteja Claro Y qué se siente No Pero lo que tiene Por ahí Un guiso de lenteja Lo que tiene Es que Si se cae No se ve Una ensalada Que huelan las hojas verdes Por ahí está bueno Que se vea Eso es lo que teníamos Aprendimos todos Sobre la marcha Fue como Che el guiso de lenteja No va Porque estoy limpiando Cada rato el plato Y no se ve No se ve Que se cae Si se cae Y se ve Genial Pero no se veía Claro Y qué se siente también Porque bueno Vos recién nombraste Que muchos de los platos Eran más que nada Para la acción Para el acting Por ahí no decís Che pucha Qué ganas de que los prueben Porque sos chef En el fondo También está bueno Sí Lo que pasa Que yo hace mucho tiempo Que trabajo en televisión Y hace mucho tiempo Que hago publicidad Y esas cosas Y llega un momento Que te disocias Un poco de la cocina Y entendés Que es algo funcional Para la imagen Es muy difícil hacerlo Porque cuando sos cocinero Todo el tiempo Estás pensando En que el otro Que lo vea bien Que lo coma bien De hecho No sé Yo por ejemplo Después dije Esto es al pedo Pero perdón Pero hicimos una ensalada A César Y le hicimos el aderezo Y Claro Decime Que alguien probó Algo Yo probé varios Ah claro Yo si hubiera participado Lo hubiera un poco probado Y después Había unos ravioles De remolachi Cordero Que estaban buenísimos Pero Lo que pasa Que también ese día Hizo muchísimo calor Nosotros arrancamos A las 7 de la mañana Y grabamos hasta las 6 de la tarde Ah mucho Y terminamos Terminamos total De cerrar Toda la jornada De esa que se ve En las corridas A las 8 o 9 de la noche Claro Muchísimo Entonces Llega un momento Que no querés comer nada No querés Más un plato Un plato volador No sé Querés algo Que te levante Que algo que te cambie Tomás agua Gaseosa Buscás como fruta Buscás como esas cosas Más sobre todo Por el calor Estábamos en un exterior Eso es en San Isidro En el casco histórico De San Isidro Y hacía mucho calor Y mucha gente Moviéndose Y llevar platos 100 platos Para un lado Después llevarlos Para otro lado Es una producción Muy grande O sea Esas son Para que entiendan O sea Telefe tiene un equipo De producción Que solamente produce Las promos De los programas Y es un montón De gente Y aparte Después tiene la producción Que se ocupa De lo que es el piso O el aire ¿No? Y entonces Nada Tenés que Tenés que amoldarte El día Como está Y seguir el ritmo De ellos Sí, decime No, no Digo Este año Sabemos Bueno Va a arrancar Con todo Masterchef Tienen un bag De cocineros Estás dentro De ese Yo digo Para los que están atrás Digo No, hay una producción Yo Estas promociones A mí me contrató Telefe Para hacerlo Ajá Pero después Porque es una Por eso te digo Es como un equipo Aparte De lo que es El programa De Masterchef Después dentro Del programa De Masterchef Hay una producción Que está Hecha por Botfish Que es una productora Claro Y la parte gastronómica La hacen los Petersen Ah Para donde yo sé Perfecto Ese equipo De producción De los Petersen Son todos Somos todos los mismos Nos conocemos todos Hicimos otros programas O en algún momento Nos cruzamos En algún programa Trabajando Somos como Un grupo medio Que ya nos conocemos Perfecto Yo no La verdad que no puedo Estar ahí Porque yo estoy con Georgina Claro Si te vemos Todas las mañanas te vemos Claro Claro Sí Bueno Gracias por mirar Entonces La verdad que No puedo No me da el tiempo Para estar Hacer Georgina Hacer Masterchef Y todo eso Pero bueno Me encanta A mí me encanta El formato de Masterchef Me gusta Como está Fui a ver Estuve viendo los estudios Estuve viendo Los ensayos del programa ¿Y cómo se viene? Chummeame algo La van a romper Lo van a romper Le pusieron O sea Hay mucha producción Chicos Hay mucha producción Digo Pipeaste por ahí Como vienen los participantes Yo sé que en esta primera instancia Van a haber 52 ¿No? Que van a quedar 24 Que son totalmente ¿Pudiste ver alguno Que otro personaje Que decían Este la puede romper Porque recordemos Que es un programa de televisión Es un reality Donde se va a jugar O se va a combinar Las dos cosas El ser buen cocinero Pero también El ser un showman Y dar a la televisión Lo que quiere la televisión Sí Exactamente No Son muy celosos Con ese tema Como que Cuidan un montón Que no se filtren esas cosas Yo Los ensayos que vi Me parece que era gente Que fue llamada Para el ensayo Ah perfecto De hecho Yo estuve en un ensayo Previo A todo Solo con Wanda Y los tres chefs Y en ese ensayo Yo trabajé como Como participante Hice de participante Digamos De hecho Necesitamos gente Que sepa manejarse en cámara Ajá Que sepa cocinar Y que le dé como letra Al cosa Porque por ahí Vos traes una persona Ajena Al medio Lo pones ahí Y se encuentra Con las cámaras Con los curados Con Wanda Con todo Y te inhibís un montón Claro Yo hace Sí Colo Vos mencionabas recién Que son como Muy celosos Con la La identidad Claro Con el casting Y de hecho El casting Bueno para Bueno no voy a contar Cómo sé esto Pero No 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 Anto Parías Me vas a contar todo Anto vas a estar En Masterchef No Lo voy a contar Yo en realidad Me iba a inscribir Empecé a llenar todo Y en el último paso Te piden un video Que ese video A diferencia Del casting De Gran Hermano Que Lo tenías que subir A tus redes sociales Para darle como Más publicidad A cada perfil Este Por ejemplo Lo podías subir Era un video Muy corto Cocinando Lo podías subir A YouTube A tu canal Y Lo podías poner Privado Y compartir Solamente Con la producción De Masterchef Perfecto Lo que te quiero Puntar Colo No se filtra nada Sí Lo que quiero Chusmetir Que ya dijiste Que viste Lo de Wanda Y todo el mundo Habla de Wanda Como conductora Es la primera vez Que va a conducir Un programa tan importante Horario central ¿Cómo está Wanda? ¿Cómo la viste? Mirá Wanda En la promo Manejó una Hammer Y pegó una frenada Terrible No necesita dobleza Si te subís a una Hammer Y la manejás Como la manejó Wanda Y la frenás así Estás muy segura Olvídate Claro Yo la vi muy segura Es muy responsable De lo que le tocó Del lugar que le tocó Y creo que Nada Para mí Va a sorprender A más de uno Tiene muchas ganas De ese papel De ese rol Como conductora Y aparte Está rodeada De tres tipos Que vienen Rompiéndolas En muchas temporadas Y que eso También te ayuda Porque no es que Estás sola ella Con un coso Y con el cocheo De la hermana Colo Claro El cocheo De la hermana Que estuvo Al frente De The Bake Off También Un reality De No Paula Estuvo Pero Paula No Paula Chávez Estuvo Pero esa también Estuvo haciendo algo Ay mira como me dio En Morphe O en Morphe Bueno también Ah claro Pero esa ha estado En lugares Sí conduciendo también Sartámenes de cocina Ella hizo Yo trabajé con ella Hizo un programa Que se llamaba El show de la cocina Claro Y después de ahí Pasó a trabajar a Morphe Que yo hice Creo un año o dos Con ella Que hacía café A la tarde Claro Sí a la tarde Y a la mañana Yo era productor De Morphe El productor gastronómico Y después de ahí Vino y hizo unos reemplazos En Flor de equipo Donde yo también Era productor gastronómico Entonces como que Ahí te descubrimos Pero Sí ahí Con Flor Yo hacía un personaje Sexy 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 Pero bueno Sí Usaba Usaba poca ropa Ajá Poquita ropa La gente de acá No me cuidaba Te cuida más Georgina Te cuida Me decían Ponete esto Y bueno Yo lo que encontraba Yo mido uno 83 Y peso más de 80 kilos Me das una musculosa Y ya quedé como Una especie de sado Bizarro No importa No importa Colo Te quiero preguntar Esto Que vos Obviamente con toda tu experiencia Gastronómica ¿Cuál es el plato más difícil? Digo Que vos decís Es un plato totalmente complicado Para arrancar Si le llegan a dar A cualquier persona amateur Lo matan Con esto Bueno Hay un trabajo Del equipo De producción gastronómica Muy serio De Que los platos Sean realizables Bien Yo creo que Eso por un lado Entonces Cuando un plato llega ahí Dicen Tienen que hacer esto Ya el equipo de producción Dijo Se puede hacer Si el participante No lo hace Es otro problema Bien Pero Yo creo que hasta el plato Más simple Puede llegar a ser Muy complicado Porque Ustedes están En el medio Y saben Que cuando se prende la cámara Uno se siente Completamente desnudo Total Y si se prende la cámara Estás en Masterchef Tenés a tres jurados Aguanda Y tenés que hacer Agua hervida Te podés asegurar Que te sale mal Porque Depende mucho De las emociones Que vos traigas Y a mí me pasa Yo hago Trabajo en muchas producciones De reality Y esas cosas Hacemos los pilotos Vamos viendo Como se ponen a prueba Muchas cosas Y Es un ensayo Un ensayo Vos le decís a la persona Venís a un ensayo Esto no va a salir al aire No se va a ver Estamos viendo En realidad Cómo funciona La puesta de luces Cómo habla la conductora Estamos viendo otra cosa Pero necesitamos el participante Y el participante Sale llorando Del reality Cuando le dice No, tu plato No fue elegido Y yo le digo Yo los veo afuera Y le digo Che, pero Es un ensayo No es personal Ni siquiera capaz Que el tipo probó Del todo tu plato Te dijo que no Y la gente Por eso te digo Se toma muy en serio El hecho de estar participando Y eso te juega Muchísimo en contra Entonces Platos difíciles Puede haber Un montón Porque bueno Hay productos Que son muy exóticos Y por ahí El común de la gente No los tiene No sé Masterchef Tuvo la panopea Que es un tipo de almeja Que es muy difícil De trabajar Y que si no la consumiste Te da asco Y parece horrible Y todo lo que vos quieras Pero no es que De ser un marisco Sacarle las espinas Sacarle las espinas A los pescados También hemos visto Complicado Sí, de las pruebas Que más complica A los participantes Yo conocí Gente que llegó A ser muy grosa Actualmente en la cocina Que fueron descalificados De reality Por dejar una semilla Dentro de un pescado Una espina Dentro de un pescado Fuera del reality ¿El estado de ánimo Influye A la hora de cocinar? Totalmente 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 A mí me ha pasado Muchas veces De estar Yo hice muchos castings También Porque Nada Soy colorado En un momento Se puso de moda Entonces ¿Qué estás cocinando colorado? Iba a todos los castings De cocina colorado Y he cocinado sin comida He cocinado sin nada O con comida ¿Viste? Sí Pero Te juega muy en contra Las emociones ¿Viste? Las inseguridades Por suerte Con el tiempo Es un ejercicio Esto Como que vas entrenando Y vas perdiendo Entonces Con el tiempo Lo que pasa es que Decís Acá lo que están mirando Es que yo soy colorado Y cómo me muevo No están mirando Cómo cocino Entonces empezar a disociar eso También me tocó Castinear A cocineros Muy Muy famosos De mucha trayectoria Que frente a cámaras Se inhibían Y cometían Un montón de errores Se transpiraban ¿Viste? Y yo Mi trabajo Era ponerme al lado Y decirle Mirá No te preocupes No estamos viendo Lo que vas a comer Vamos a hacer esto Y nada El tipo Viste Estaba con No, no Es una mierda Mi comida Y te traté de sacarlo De esa energía Que la verdad Que no era la que La apuntaban Están viendo cómo hablás Están viendo cómo te movés Están viendo cómo Es un tome Por eso te decía No cómo cocinas Sí, es un show Pero bueno Las emociones Sí, las emociones Siempre, siempre, siempre Modifican Lo que estás haciendo Más sobre todo En la cocina También me tocó Cocinar con todos Casi todos los que pasaron Por Masterchef Celebrity Cocinaron conmigo Después en el programa Ajá Y vos los veías ahí En Masterchef Viste No, pues mejor plato O qué sé yo Y venían acá Y me decían Por favor No me hagas cocinar Y digo Mirá No te preocupes Yo te voy a estar Al lado tuyo Y te voy a ayudar Viste No sé El loco Mantenero Ponerle una bestia Así real Claro, claro El loco Me dice No quiero saber nada Con la cocina No me hagas cocinar Me encanta Pero Hernán Le digo Vamos a trabajar Le digo Yo te voy a ayudar No es que es una porquería Esto Yo hice No me acuerdo de nada Porque bueno Porque bueno Es algo muy Como que no sé A mí me pongan Venía a hacer un banco De carpintería Venía a hacer este mueble Y sí Me sacás de mi lugar De confort Totalmente Y ahí Y más si me estás juzgando Y más si me estás mirando Total Y más si Más todos los nervios David Te quiero agradecer Sé que estás de corto tiempo Te dije cortita la nota Pasaron 15 minutos Me da mucho pudor Pero bueno Sabes como es la tele De verdad Sé que tenías muchos compromisos Muchos Y te tomaste un tiempito Para hablar con nosotros Así que muchísimas gracias No, por favor Gracias a ustedes Por siempre tenerme en cuenta Y nada Acuérdense de seguir Tenés que venir a Mendoza En Arroba Colo Cocinero Sí Sí Tienen que invitar primero Cuando me inviten Vamos a hacer Vamos a hacer Yo espero la invitación La invitamos Y que cocine Eso Podemos hacer acá Un especial En Mendoza Cocinar Buenos vinos Aparte No, pero A mí Mendoza Ya con Mirar la montaña Y está cortando una naranja Ya estoy bien Necesito mucho más Así que Muy bien Es hermoso Me encanta ¿Producción anotó? Lo tenemos que Ustedes pagan todo Les digo Así Producción por favor Póngase la billetera Ahí está Colo, muchas gracias Producción Bueno, muchas gracias Gracias Bueno, este lunes Es imperdible Chicas Este lunes Es totalmente imperdible Porque Tenemos Lo que tiene Que ver con Masterchef A las 22 horas Luego Estoy hablando con las chicas A ver si la Ahí está 22 horas ¿No? Masterchef ¿No? Y a las 23 ¿No? Gran hermano La final No, todavía no Estamos ahí Pero lo que sí tenemos Que rescatar Es que estamos En el tramo final Y tenemos El primer Finalista De Bueno De este gran Sartamen Que es Marcos Marcos El salteño Se impuso Ante Romina En un juego En una prueba De líder Terminó superando Con preguntas Y respuestas Acerca de sus compañeros Yo pensé Que iba a estar Un poquito más difícil Yo pensé Por ejemplo Dije Si Romina Llega a ganar La prueba de líder Quedan los tris Y al público Se va a complicar Porque dije Romina por ahora Es la que más O al menos Le estoy contando Lo que pasa En las redes sociales Vuelvo a aclarar esto No sé si la gente De las redes sociales La gente que vota Y que manda al 9009 No sé si es la misma persona Pero en redes sociales Dice La próxima sería En redes sociales Mañana Mañana hay que ver Lo que pasa El voto es negativo Eso también hay que remarcarlo Pero mañana Te diría que Todo se inclina Hacia la balanza De Romina En las redes En las redes En las redes El voto que está Acuérdense que No todo el público Las redes Es el que vota tampoco El que manda al 9009 No, no, no No, no Esto también hay que ganar Una cosa son las redes Otras cosas Mirá lo de Camila Todos decían Romina, Romina Y se fue Camila O sea son dos cosas Que lo que pasa Es que está muy difícil Esta final Porque todos tenemos Nuestro corazón Para un lado Igual para mí Estuvo bien que sea Camila Porque vienen Desde hace mucho tiempo Ella no veía Sus hijos Hace un montón Y Camila Muchos sacrificios Ah Camila La cara La mirada Que le pegó Maile Anto la mirada Me traspaso Mirá Mostrá tu mirada Mirá Mostrá tu mirada La mirada Que le decís A ver Maile Mostrále A la dos ¿Qué le hiciste? La mirada que hiciste recién No sé No le escale Le hizo una ¿Viste la mirada firme? Y Anto dijo ¿Qué pasó acá? ¿Qué dije mal? ¿Qué pasó acá? O sea perdón Como Maile Que está diciendo Le salió el caray Y se le dijo ¡Dala! ¿Qué dijiste? Anto dijo Yo de acá me corro Si yo también Si yo hice para atrás No No Estaba diciendo Que Estaba bien Que se fuera Camila Porque los chicos Venían Hace más tiempo Pero igual eso Genera como una controversia Dentro de Gran Hermano Porque en todos los certamenes Han pasado Cuando hay una instancia De repechaje Dicen No Si entro Que se tiene que ir Porque esto viene Desde hace más tiempo Pero Y entonces ¿Por qué existe Esa instancia? O sea ¿Por qué la ponen Si después no merece ganar? Tiene sentido Realmente Para largar Para largar el reality Claro Yo le voy a decir A la gente Que tengo el mejor panel De la historia No paren de hablar O sea Viste que acá en Mendoza Cuesta que los panelistas Hablen ¿No? Viste que cuesta Que se metan Acá yo nunca vi A tres personas Hablar tanto Como ellas tres Yo tranquilamente Puedo faltar El sábado que viene Que las tres te hacen El programa Las entrevistas Oh no ¿Qué me dice? Sí Sí Increíble Respirás un poco Y habló una Habló otra Me encanta igual Me encanta Me encanta El mejor panel De la televisión Mendozina Igual esperá Vos dijiste Masterchef Después Gran Hermano Y doce y media ¿Qué tenemos? Claro No el martes recién No oculté Ah el martes ¿Liunes no tenemos? Bueno el martes No dije nada Entre Zayna y Paula Entre vos y el contra La mirada de Maile Ya está Mira Por favor Terminamos el programa Ya va la hora que es Empezamos más temprano Viste Estamos ahí como El martes Sí El martes Sí 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 Y mañana Morphe Y mañana Morphe Ay como está Me encanta A las once y media Nuestra pantalla Con Jay Mamon Jessica Sirio Me encanta Y participaciones especiales De Roger King Invitados Karina la princesita Y Ricardo Montaner Como plato fuerte Aparte de los Trabajar Como Anto no te interesa La conducción De Ripley Adelanto Yo te digo Le digo a Leo Daniel Martínez Que están por venir Ahora a Ripley Adelanto Cuídense Porque se sabe La programación De pe a pa Me hicieron acordar algo Pasó lo mismo Con Jessica Sirio Cuando empezó Como conductora Que también Le pegaron un montón Y bueno Terminó sorprendiendo Pero la gente Siempre te pega ¿No? Cuando vos Digo Hay como una pretensión De que tengas éxito ¿Cómo la cayó? La producción me dice ¿Cómo la tenemos que ir Producción? ¿Cómo la cayó? ¿Cómo explicar? Perdón Chechu Seguí Seguí No digo Que la gente Es como que De entrada Te lo sintetizo De entrada pretende éxito Vos que empezás Y ya tenés que brillar También hay que dar un tiempo De que uno Empiece a transitar Y a practicar ¿Por qué siempre El éxito de entrada? Muy bien Me gusta La dejo La dejo Usted es psicóloga En las redes sociales No va a responder esto Me encanta Tema Mirá Vos que no podías vivir sola Que te cuesta Que dijiste Toda me cuesta No llego con las finanzas No llegamos con las finanzas Para vivir solos Bueno Como a Maylen Le pasa a muchos jóvenes Que están del otro lado Y vamos a hablar Muchas familias también Y vamos a hablar De lo siguiente Placa señor director Cuando usted quiera Placa y arrancamos Alquiler temporario Una tendencia que crece Vamos al título Maylen Bueno Boom de alquiler temporario Los motivos De una tendencia Que crece día a día Ahí está Roberto Herrera Presidente de Cámara Inmobiliaria De Mendoza Y directivo de FIRA Federación Inmobiliaria De la República Argentina Roberto ¿Cómo estás? Muy bien Buenas tardes a todos Qué triste Se nos agarra Viste Dijimos inflación Y ahora tenemos que hablar De alquileres Y nos agarra Un dolor de panza Porque ¿Cómo han subido Los alquileres? Y los que van a subir No, no me diga No, no, no Me lo tiré así livianito Encima Lo que va a subir Me dice Y sí Porque para abril Se prevé cerca Al 95% 95% O sea, el interanual ¿Cierto? O sea, de abril a abril Pero convengamos Que ya hay un segundo abril Para algunos O sea, que realmente Los que empezaron En el 2021 Van a tener El segundo abril Que se le va Casi al doble De lo que venían pagando No, no Me lo tiré así livianito Mirá vos Sí, te lo dejó como mudo Sí, sí O sea, vos si te era difícil No, yo directamente Ya lejos Estás allá Ya las ilusiones Ahora, Roberto Lo que también hay que destacar Es que hay Hay poca Hay poco inmueble En alquiler Eso también complica mucho Porque no tenés Mucha oferta Quizás uno dice Bueno, un alquiler De 100 mil pesos Hoy no lo puedo afrontar Quiero algo más barato Pero ese más barato Es en una zona Que prácticamente Casi no es urbana Cuesta el acceso Ya ingresar también A una vivienda Todo lo que conlleva Los depósitos Y demás Que se te hace Una suma Bastante agultada también Sí, lo que sucede Que realmente Para hacer un análisis Completo En honor a la verdad Hay que arrancar Desde el principio O sea, en el 2019 Cuando ya se proyectaba El tema este de la ley Yo en ese momento Era vicepresidente De la federación Tuvimos una reunión Presencial Con Iván Kerr Y con Daniel Dipovesky Que era el Que es el diputado O era el diputado Que puso en marcha la ley Le dieron media sanción En diputados Y quedó Para este gobierno Actual Digamos La otra media sanción Por diputados Por senadores ¿Cuál es el tema? Que realmente Nosotros Por una cuestión De años En la profesión Yo llevo 40 años Realmente veíamos Lo veíamos venir Lo que está pasando Pero bueno Nos dijeron Que la ley Tenía que salir Y salió Entonces Independientemente Digamos De 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 la ley Tenemos que tener En cuenta De que realmente ¿Qué pasó? En el 2020 Tuvimos la pandemia Y por la pandemia Se dictaron Tres DNU Que cuando se hablaba De los primeros seis meses Todos los inmobiliarios Estuvimos de acuerdo Porque todos No éramos esenciales O sea No todos Podíamos trabajar Entonces dijimos Está bien Que se congelen Los alquileres Que se prorroguen Los incrementos Y bueno Y en el medio De todo esto Mal concebida Nace la ley 27.551 Que es la ley De alquileres Donde nos dice Que el plazo El plazo mínimo Es de tres años Que el incremento Va a ser Una vez por año Y obviamente Durante los congelos Los congelamientos Y por el otro lado El nacimiento De esta ley Hizo que muchos propietarios Se echaran para atrás O sea Esto es como En una oportunidad Me dijeron Si tenés que cocinar Una rana ¿Cómo hacés? ¿La tirás al agua caliente O la tirás al agua fría? Si la tirás al agua caliente Lo más propio Es que salte Bueno aquí Tiraron la rana Al agua caliente Y saltó Roberto Hoy en día ¿Qué conviene? O sea Como propietario ¿Qué conviene realmente? ¿Sobrarlo a alquiler temporario? ¿Alquilarlo con un contrato? ¿O bien Directamente vender? Mira Realmente En la parte de venta Bueno A lo que iba Es que justamente A través de todas estas situaciones Migraron Entre un 30 Un 40% De los alquileres Digamos De forma permanente Migraron Digamos A la venta Y como no se vendía Migraron Al alquiler temporario Si decimos Es lícito Y si es lícito Porque cada Es como cualquier negocio Cada persona Que tiene un negocio Busca la mejor rentabilidad Y bueno Hoy por hoy Digamos Alquilarlo En forma temporaria Obviamente Es la mejor rentabilidad Porque tentativamente Entre 15 a 20 mil pesos Por día Más o menos Digamos Promedio Cuando tenés a lo mejor Un alquiler de 70 80 mil pesos En 3 días Le hiciste el alquiler Que le hacés en el mes Porque también No estás Ese precio Digamos El precio Por la noche Se va actualizando Totalmente Sabés que no te ajustás A un convenio De 3 años Exactamente No te ajusta El convenio De 3 años No te ajusta A un incremento anual En muchos casos Como realmente Vienen turistas De otros países Los cobras en dólares Y bueno Todo eso Realmente Va haciendo A la situación Y hoy Nos encontramos Que realmente La demanda Es sostenida Pero no tenemos Oferta Entonces Cuando nosotros Defendíamos La 23 5 La 23 Bueno La ley anterior Se me fue un número Cuando defendíamos La ley anterior Realmente Fue porque Con esa ley Durante 36 años 23.091 Durante 36 años Estuvo vigente Y nunca tuvimos Problemas Teníamos oferta Y esta Con dos años No hay No hay Que en teoría Iba a beneficiar A propietarios E inquilinos Y no pasó A ninguna De las dos partes Bueno A raíz A raíz de todo esto Sinceramente Nosotros hemos venido Trabajando Digamos Con los legisladores El año pasado Desde marzo Más o menos Hasta julio Teníamos reuniones Todos los martes Un poco tediosas Reuniones De cinco horas Donde hablan Todas las organizaciones Los representantes De cada institución Y bueno Quedaron en dos dictámenes Uno por mayoría Que es el gobierno oficial A nivel nacional Y otro por minoría Que era el de diputados Y bueno Duerme el sueño De los justos El dictamen Por mayoría Defiende la ley Tal cual está El dictamen Por minoría Un poco dice Lo que nosotros Decimos Que por ahí Si bajáramos El tiempo A dos años Y si bajáramos Digamos La posibilidad De indexarlo Cada seis meses Que el propietario No se vea Tan lejos De una realidad Podríamos Lograr Que parte Digamos De lo que se fue Del mercado Vuelva Y también por ahí Que hay un aumento Acorde a lo que Una persona Está cobrando Porque por ejemplo Lo que yo veo Al principio Cuesta mucho El tema De al inquilino Juntar toda la plata Juntar El primer mes Que es bastante Para poder ingresar En un alquiler Pero después Con el tiempo Le empieza a beneficiar Porque Como que Se congela el precio Y a ustedes Los que al principio Les beneficiaba Después los perjudica Entonces quizás Amoldar una ley Que a ambas personas Los termine Beneficiando En algún momento Dijimos que era La ley más justa Porque perjudicaba A todos por igual Esa es la realidad Porque Sinceramente Bueno Este chico Que realmente Impulsaba Digamos Para que saliera La ley Muñoz Bueno No salió más En la tele Tratando de defender A quien decía Que él defendía A los inquilinos Que supuestamente Era O es presidente De la federación De inquilinos Ahora Roberto ¿No creen que El problema Va un poco más A fondo Porque de hecho Yo alquilo Actualmente Y Estoy alquilando Con La ley Anterior No estoy alquilando Con este convenio De los tres años Y la actualización Anual Esto quiere decir Que hay personas Que están alquilando Con la ley antigua Más allá De lo que la ley Dice Pero sacando La ley Lo legal De por medio Creo que el problema También está En que el alquiler Está por las nubes De que no hay oferta Y que esto complica A la hora De que uno Si o si Se tiene que ajustar A las reglas Que te dice El propietario Yo creo que más allá Independientemente Digamos De las situaciones Realmente Si se alquila Con la ley anterior Se está alquilando mal Porque realmente En eso La ley nueva Es clara O sea Todo lo que se escriba En un contrato Que no esté conforme A la ley Es nulo Desde ya te dijo O sea Porque por ahí Están haciendo Contratos por dos años Ajustes semestrales Exacto No corresponde Por el otro lado Por ahí Esto me lo replanteaba Porque veía La semana pasada Que el kilo de naranja Vale 700 pesos Que el kilo de naranja Y lo otro vale tanto Y decimos Es caro Es caro O se nos quedaron Los ingresos a nosotros Claro Realmente Nos tenemos que replantear eso Porque es lo que En un momento Cuando debatíamos En el 2019 Decíamos Podemos cambiar La ley de alquilere Podemos cambiar El contrato Pero si no bajamos La inflación Chicos No hay forma Tal cual No hay forma Entonces Obviamente Que por ahí Esta cuestión De no bajar Obviamente A alguien le conviene De que no se baje La inflación Pero hay un montón De gente Que se está perjudicando Roberto Para darle Algunos tips A la gente Que nos está mirando En este momento Y que está por alquilar ¿Qué es lo que No debe estar Digamos ¿Qué es lo que No debemos encontrarnos Frente a un contrato Alquilar Primero y principal El plazo Que te diga Que es por dos años No ¿Por cuánto debe ser? Tiene que ser tres años Mientras dure Mientras esté vigente La 27.551 Es un plazo mínimo De tres años Y la indexación Es una vez por año Bien Perfecto Esto sería como principal Es decir Si me dicen dos años No, tiene que ser tres años Tal cual Como mínimo Como mínimo O sea La ley es clara O sea Mínimo para ambas situaciones Tanto comercial Como vivienda Son tres años Máximo Para vivienda Veinte años Para digamos Locales comerciales Cincuenta años Una locura Para el país O sea Para la economía Del país Nadie va a alquilar Por cincuenta años Pero digamos Bueno Tenemos un mínimo Y un máximo Entonces Normalmente Siempre tenemos que basarnos En lo que nos dice la ley Mínimo Tres años Perfecto Muchísimas gracias Roberto A ustedes Que tengan buenas tardes Y ahora si Nos vamos A la calle Claro que si Ventanita 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 Por favor Contame Maylen Por favor Como va a estar Bueno Parcialmente nublado Con poco cambio De la temperatura Dijimos Que vamos a tener Un poco de viento Va a estar ventoso Dieciocho grados La mínima Para este día Sábado Veintiocho grados La máxima Para hoy Ay muy bien Dígame el extendido Maylen Por favor Bueno Para este fin de semana Domingo 16 grados La mínima Veintiséis La máxima Algunas nuevecitas Pero también Va a haber sol Y después Si el lunes Ya empezamos A ver un poco A notar un poco Más La temperatura Porque va a bajar Quince grados La mínima Veinticinco La máxima Para el guiso de lentejas Ay me encanta Comer guiso de lentejas El domingo Lunes El lunes está bueno El guiso de lentejas Pero bien condimentadito Viste chicas Nada de Y que tenga de todo Que tenga choricito Que tenga de todo Pero está carísimo Bueno Claro El guiso que solamente Tiene verduras Es como mestafal Si Y queso Mucho queso Me gusta a mi A las lentigas Le pones queso Si Queso de hebras Le pongo Lo que no puede faltar Es la salchicha La salchicha Para el guiso Para el guiso Y le doy un queso crema Este muy famoso Te colocan eso Y ahí Eso ya no es Pará Bueno Eso va claro Eso es una versión Pará Pará Yo les cuento Lo que hacía Lo que hacía Lo que hacía en invierno Agarraba las lentejas ¿No? Y las que te dicen Que se hierven En cinco minutos Esas No las del otro día Porque me cansa No tengo el tiempo Coloco eso De cinco minutos Se hierve Todo Le pongo Queso en crema ¿Eh? Queso en hebras Arriba Y es lo más rico Que puede pasar Bueno Es verdad Eso no es guiso Chicos No lo prueban Esas son lentejas Al queso ¿Y vas a ver qué? Podríamos hacer Un día nos invitás Nos invitás a comer Es verdad Y pero me da cosa Invitarlas a comer lentejas Unas pizzas Me encanta ¿Te gusta? Qué risca La lentejas Vamos a hacer lentejas Con mis nuevas amigas ¿Lentejas a lo goga? Yo iba a decir eso Los chicos de producción Están mirando A todo el equipo de producción Están diciendo Lentejas a los cuatro quesos Por goga La roquefort por uno Me gusta Eso con roquefort me gusta Le decimos a la gente Que pueda opinar ¿Cómo hacen las lentejas? Cambiamos la consigna enseguida Porque la inflación Es muy empachucha Vamos a la lenteja ¿Cómo hace la lenteja Nuestro público? 261-316-00 Comuníquense obviamente Con nosotros Porque queremos saber ¿Cómo hacen la lenteja Ustedes? Señor, señora Hijo, hija Que está en casa Sobrino, sobrina Bueno acá tenemos tips Yo soy más el de queso en crema Con queso en hebra Las chicas veranto La tuya Raro No, tienen que tener chorizo Carne Bien contundente Sí, alguna verdurita Verdurita Sí, me gusta más el zapallo Ponele Las de mi viejo Esas son las mejores ¿Cómo se llama el papá? Mándame un saludo Alberto Ves soberano Alberto Ves Alberto Chechu ¿Usted cocina? Yo no cocino Por eso Vamos a la pregunta Claro Yo te escuchaba Las lentejas Yo soy de la lata La lata de lentejas Pero bueno Pero si te pasaron Con el guiso Sí, bueno Pero yo verduras Es que yo no como carne Chicos Entonces no Nada de esas cosas Que no Solo verduras ¿Y Maidy? No, yo como alto Pero cambio la zanahoria Por la papa Pero si carne Papa Chorizo Todo 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 lo que es Bueno, le preguntamos a la gente Obviamente ¿Cómo hace la lenteja? Cambiamos la consigna así ¿No? Nos dio ganas de comer Quiero decir Que nos dio ganas de comer Lentejas Así que quien se quiera acercar ¿No? A Garibaldi 186 Tipo dos en medio día Vamos a estar ¿No? Si quieren acercar Con un Con un Con un plato De lentejas Puede ser también Un táper Sí, un táper No va a ser rechazado Una hojita ¿Vos se utiliza esto para comer? Una hojita Con la hojita se cocina No sé dónde cocina ¿Plato? No sé Sí, no, no, cocina No, no, pero cuando Era plato Era plato Un táper Un táper Un táper Y no me salía Gracias Yo sí que las tengo a ustedes Que son melborrágicos Por algo la producción Me pusieron Y dicen Goga Mirá, va a ser tu complemento A mi me gusta Me gusta esto Bueno Vamos a hablar, sí Del siguiente título Señor director Porque para muchos Desconocidos Placa, perdón Señor Héctor ¿Qué es el Superadobe? Superadobe Mirá vos, eh Desconocido para muchos Dice ¿Qué es el Superadobe? La técnica de bajo costo Que avanza en construcciones De la provincia Y ya voy a saludar A Marcelino Azahuate Músico y referente De la comunidad huarpe Marcelino ¿Cómo estás? Un gusto Amigo de la casa Prácticamente ¿Qué tal, Buena? Muy divertido La lenteja Bueno, no Yo no soy vegetariano Así que como dicen las chicas ¿Cómo sería? Ah, bueno Con queso Con queso Como decías vos también Con queso Así lo ponemos las familias Un mix Con queso Para mí si el queso No tiene queso Por ejemplo El arroz no tiene queso La lenteja no tiene queso La ensalada no tiene queso Pero opcional, por supuesto Ah, yo soy hashtag queso Igual para Yo también le pongo queso Pero no ese ya Queso mantecoso Ya ahí no La tiene muteada La tiene muteada Hay que escuchar más Porque está discutiendo todo Entre que la miran mal a sus compañeros Discuten a mí Ella no quiere escucharla más Hoy está Sabés que él se levantó más temprano Eso es lo que pasa Está chinchuda Claro La entiendo ¿Se acuerdan del término chinchuda? Chinchuda Sí Está chinchuda Bueno Vamos Hoy estamos dispersos No sé qué nos pasa el horario El horario Hoy hemos hablado tanto en este programa Perdón Coordinador Productor Me están retando por acá Me dicen Nunca estuvieron tan dispersos Como este programa Y es verdad Es verdad Pero estamos con Martín Esto que para mí es totalmente Extendencia Y es totalmente conocido Estamos hablando De esto Del super Super adobe Super adobe Exactamente Sí Y es una técnica Relativamente nueva Digamos Y que se está implementando En distintos lugares De la zona andina Que es lo que yo conozco Y específicamente Muy fuerte En la zona de Catamarca Desde lo que yo conozco Seguramente habrá En otros lugares Y es un sistema muy fácil De trabajarlo Y además muy barato En cuanto a la construcción Y te cuento algo Que es como anecdótico Pero interesante Que es que esta idea El super adobe Surge en un simposio Que se hizo en la NASA Ah mirá Porque fue un proyecto Que presentó un arquitecto Para construir casas En la Luna y en Marte Y este era el proyecto ¿No? El super adobe Entonces bueno A partir de ahí Ha tenido como una especie De difusión muy chiquita Pero que se ha tomado En algunos lugares Y se están haciendo Esas construcciones Que son económicas ¿No? Bien ¿No? Acá en Mendoza Puntualmente Esta técnica ¿Vendría a ser antisísmica? Que nos importa a todos también Está bien lo que preguntas No Antisísmico no hay nada Sería sismo resistente Perfecto Eso es el término correcto Son sismo resistente ¿Y de cuánto Económicamente estamos hablando? Porque vos nombrabas recién Que es mucho más económico Que por ahí Otros productos Para la construcción ¿Cuál es la diferencia? Y lo que pasa Que acá nos salimos De la construcción tradicional Entonces ya no necesitamos Hierro, alambre No se necesita Tanto cemento Porque lleva cemento A la tierra Pero en una proporción Muy baja de cemento Mezclado con la tierra Que no es barro Sino que está húmeda La tierra Entonces abarata mucho Los costos eso No hay arena No tenemos que Los áridos Digamos Están como dejados de lado Y después Toda la parte De terminación fina También se hace Con tierra también Y ahora cal No tanta mezcla No tanto cemento ¿Y de qué está hecho Específicamente? Sobre todo La parte externa Que veo yo Bueno mira Ahí estamos viendo Unos rollos Porque claro Se hace como Yo siempre pongo El ejemplo No sé si han visto Las bolsas En donde vienen Las cebollas Las papas Bueno Esos vienen En rollos Grandes En donde Ahí se ve Perfectamente En donde se va Rellenando con tierra Se va poniendo Donde van a ser Las paredes Después se va Pisonando Porque hay un pisón Que se va achicando Que queda En unos 10 centímetros O menos Pero unos 40 y pico De ancho Entonces se van Rellenando esas mangas Que se van cortando De un largo Las de abajo primero Las otras a la mitad Para ir trabando Bueno y se van trabando Igual que se traban Los ladrillos Adobes Ajá Pero esa traba No lleva ningún material Digamos extra Que Claro Esa traba Entre una Entre una hilera Y otra Lleva toda una hilera De alambres de púa Ah perfecto Que va trabando la bolsa Y esto en Mendoza Se hace hace mucho ¿No? Mira Yo conozco la técnica Porque el constructor Que vino a Mendoza A trabajar Él está radicado en Catamarca Se llama Alejandro Herrera Entonces yo tuve la posibilidad De estar con él Participar en algunos talleres Que dio Estar en una obra Y entonces yo conozco Esta técnica Hace más o menos Unos seis años Ajá ¿Y en cuánto tiempo Se levanta una casa? Bueno Ahí depende Ahí depende De la cantidad de gente No, no, no Digamos que es relativamente Mucho más rápido Que el Que Que Controir con ladrillo Con hierro Que hacer Las columnas Que esperar Que el encofrado seque Bueno Esto es mucho más rápido Lo que sí que es pesado En algún momento Porque hay que hacerlo todo Bueno Directamente vas parado Arriba de la pared Y hay gente Que te tiene que ir pasando El barro Digamos Que vas reinando la bolsa Que otro va con el pisón Detrás tuyo pisonando Entonces bueno Yo creo que se puede hacer rápido Mientras más gente hay Más rápido se hace Pero aguanta todo Digamos Contingencia climática Ahora que estamos viviendo Bastantes tormentas Aguanta todo Sí, sí, totalmente Porque después Esto que les comentaba Lleva por afuera Un revoque fino Que la hace totalmente impermeable Bien Ajá Se ven casas fresquitas Claro No sé si me da la sensación Bien, digamos Sí, totalmente Porque eso es lo que tienen Son térmicas Ajá O sea que en invierno Son cálidas Y en verano Mantienen Son frescas, ¿no? A ver, qué bueno esto Sí, qué bueno Es una técnica muy buena realmente Totalmente recomendada ¿Hay más dos posibilidades? No, desconozco la verdad Sí De que atraigan Alguna especie de bicho O algo así Sí, yo creo que esas cosas Son Han tenido mucho que ver Con esto de que se ha Desestimado también La construcción en adobe, ¿no? Que yo creo que se empezó A sacar esta construcción Del adobe A partir justamente de esto Claro Es verdad Que si quedan huecos En cualquier casa Que sea de ladrillo Departamento donde uno ve Que hay telas de araña Siempre están Sí Yo creo que siempre Tiene que ver el mantenimiento Que uno hace De la limpieza Y de las cosas Ajá Y de los lugares Porque esto se está construyendo Por ejemplo En las zonas del Pedemonte En donde obviamente Hay muchos insectos Bueno Hay víboras Alacrán Bueno, de todo De todo De todo De todo No, y lo bueno es que A poco acá se están utilizando ¿No? Sí Estamos llegando a Mendoza Hasta que yo creo que Se haga muy accesible Para muchas familias Y puedan ir construyendo Desde este material Sí, yo creo que es desconocido todavía Pero accesible Accesible es accesible Mucho más O sea, las proporciones Para que tengan idea ustedes De la construcción tradicional Se mezcla, por ejemplo Tres baldes, por así decirlo De arena Sí Y uno y medio de cemento Ajá Acá sería distinto Son tres baldes de tierra Y una proporción muy baja de cemento Claro Muy poquito Poca agua Claro Y el cemento Obviamente es carísimo Y las terminaciones De los revoques finos Se hacen Ahora se están haciendo con carne Bien Y son muy resistentes Marcelino Y las instalaciones De eléctricas De cloacas ¿Cómo van? ¿Cómo se hacen? Exactamente igual que siempre Igual que la Sí, sí Pueden ir embutidos en la pared O pueden ir por afuera Yo creo que eso Depende del gusto de cada uno Ajá Pero lo demás Esto Igual Nada más No cambia nada Sí, sí No cambia nada Está llegando muchísimos mensajes Dice la producción Muchísimos mensajes Porque es innovador esto Sí, aparte Y la gente Digo Esto lo conseguí en todos lados Digamos Sí, totalmente Aparte Bueno En el caso Es arena No, no Es tierra Tierra Tiene que ser tierra Pero es tierra especial Mi pregunta Que lo conseguí en todos lados Tiene que ver con esto Si es una tierra especial Si es tierra común No, no Tiene que ser una tierra Digamos Es común Pero especial Dentro de lo que sería Por eso Lo venderían para Esa Claro Claro Porque digamos Que no es cualquier tierra Algunas tierras no sirven Porque tienen mucha arena ¿Me entienden? Entonces no van a servir Una tierra específica Una tierra específica Como quiere Porque todo eso se moldea Directamente en la construcción En la obra Lo vas moldeando Y esa tierra específica Que vos te referís Se puede comprar Digamos Están en el mercado O cuesta Que esté instalada No, yo creo que ahí Hay que encontrar específicamente La gente que sabe Dónde ir a comprar tierra Porque la que está En los corralones Por ahí no es buena Y consulta también Porque vos hablabas Que era fácil Era mucho más fácil De montar Que a diferencia De una casa de ladrillo Por ejemplo Y si yo puse una pared Y la quiero sacar Porque necesito más espacio Sí ¿Es lo mismo que Tirar una pared de ladrillo O también es más fácil? Y bueno Pero ahí depende De qué vayas a hacer Porque si ya está La casa terminada Y en la pared Está firmado el techo Y bueno Va a ser complicado Por más que sea De ladrillo o superador Ahora Si cuando vos estás Haciendo la obra Te diste cuenta Que querés hacerle Una curva a la casa allá Y todavía no está el techo Bueno, sí tenés tiempo Pero obviamente Que va a ser un trabajo Mover todo ese volumen Porque sería como Un gran bloque De tierra Claro, claro Totalmente Perfecto Porque así como está ahora Que lo estamos viendo ahí En las imágenes Después toda esa Esa manga Digamos Se quema con un soplete Y va quedando la tierra Y se deja bien liso Todo después Y ahí se hacen los reboques Y ahí se hacen Todas las cosas Que uno quiere Quiere diseñar Adentro de la casa Además me parece Es como cuando hay que hacer salsa Te invitan a hacer salsa Es como que Es como que No, no No te excusas Ahí, viste Marcelo, muchísimas gracias No, muchas gracias De eso de que esto De lo novedoso De lo que se viene También, digamos En el país Pero sobre todo También a Mendoza Así que muchísimas gracias Gracias a ustedes Y ahora sí, Maylene Ahí tiene que haber Agenda cultural Me dice la producción Y estás más lista que nunca Bueno, sí Justamente Para este fin de semana Para hoy Y para mañana A ver, chupiame Bueno ¿Tenés planes? Igual te pregunto Puede ser que los planes Tienen que ver con tus placas Con magia en las manos Esta te va a gustar A ver Fin de semana Mágico En el parque Unimep Desde las 19 horas Va a haber food trucks Para comer También van a haber lugares Para tragos Para que también innoven Así que Para pasar en familia ¿Hoy y mañana? ¿Sábado y domingo? No, solo sábado Solo sábado Solo hoy Perfecto Así que hoy Podemos salir acá A partir de las 19 horas Me gusta esto Bueno, acá sabes Para vos Con tus niños Arriba el pulgarcito En el teatro del parque General San Martín Bueno Risa macabra A cargo de Cultura Infinita Entrada Al sombrero Perdón A partir de las 19 horas Es que se ríe Me encanta porque Esta nos organizó Siete semanas Así no puedo No, no, no Está muy bien Lo que pasa es que Le decís niño Tiene 20 años Tiene 18 Me va a costar un poquito Con ver No es el aire maillero Bueno O sea, a lo mejor Es el desafío No es el aire maillero Bueno Pará Él Te dijo No Yo Tus niños chiquititos Y dije Bueno Deben tener 14 años Dijo niñas No dijo chiquitos Yo estoy a defender Yo dije niñas Carnaval Ruta 15 Entre Sarmiento Y ruta 86 Frente a lo que es El Polideportivo Municipal De 11 a 18 horas Nosotros salimos de acá Y podemos ir Porque bueno Ya inició Ahí está muy bien Sí, sí A partir de las 18 ¿Usted va? De 11 a 18 horas Hasta las 18 horas Hasta las 18 Me gustaría igual Me gusta mucho Lo que es el carnaval Ahí hay que ir Yo fui jurado una vez Chicos Yo entregué el cheque A la mejor comparsa Sí Ah, mirá Qué divertido Entregué el cheque A la mejor comparsa Y yo estaba Es que tiene como O sea, es difícil el pasito No es para cualquiera A ver cómo es ¿Cómo es? No No, hacer un pasito Y además Qué difícil ser jurado Estábamos todos jurados Y teníamos que elegir A la mejor comparsa Obviamente Y era re difícil Por no nos acuerdos Nos daban una playilla Con puntaje Entonces estábamos ahí Realizando el puntaje Pero la verdad La pasé muy bien Me invitaron este año Soy un besito poli Me invitó Y vamos a ver Ahí estoy organizando Haciendo unas cositas Para poder ir Así que Me encanta No hay cosa más linda Que el carnaval de Ugarteche Me hace recordar tanto A esos carnavales De nuestras tierras Que tienen que ver Con la identificación De nuestras tierras De los vestuarios Y hay que decir Un beso gigante A todo Ugarteche Porque la gente Le pone tanta onda Desde los vestuarios Maquillaje Lo que hay que estar bailando Durante cuadras Bailan Y aparte el calor Porque los trajes Que tienen Siempre Van en contra del calor Son muy abrigados Y le ponen La mejor pila La verdad que es muy Muy como es Nunca supe bailar Yo no sé bailar Pero me encanta Porque le hacen Como algo así Para atrás Claro Hácelo Hácelo Goga Vamos a la próxima placa Magny Me dice Veo Veo En la ciudad Dice que Haga Que te trabaje A ver Bueno Ciclo de circo Títeres Y teatro Para los más chiquitos Por supuesto Y para toda la familia En el parque central Domingo Esto es domingo 18 A las 19 horas Y también es a la gorra Muy bien Así que son opciones Accesibles Me gusta Me gusta Con esto no hay excusa De decir Me quedo en casa Porque no tengo un mango No Tengo que salir Y aparte esta agenda Es para todos los gustos Porque hay para chiquitos Para nosotros Falta uno igual No se me va a dar Muy bien Me gusta Balcón de tango Por supuesto También Para los amantes del tango Esta es otra opción Clases públicas y gratuitas A cargo de Milongueras de Mendoza ¿A dónde? En Paseo a la Alameda Entre Beltrán y Alberti Esto es gratis De 21 a 23 horas Y después de las clases Uno se suma Y también baila Muy lindo Me gusta Me encanta Y también la música Es una buena forma De enfrentar esta emocionalidad Difícil en estos tiempos ¿No? Y aparte ¿Cómo cerrás el domingo? Porque en la Alameda En varios lugares Podés ir a comer Te tomás un heladito Aprendés tango Y de pando también Bailás ¿Usted es tanguera? Sí, si, Urti A mí me encantó Puede ser una confesión Me encantaría aprender A bailar tango Sí, muy sensual el tango Me parece muy tango No, eso parecería más mal Te voy a decir Yo aprendí cuatro pasos básicos Cuando hice Tiempo de más Y quería hacerlo con tango Yo en ese momento Era Gonzo O sea, imagínate Con zapatillos Ahora con tango Mira Una cosa así ¿Viste? Es algo así Nadie sabe No, no Yo me acuerdo Que había cuatro pasos básicos Perdón Los profesores de tango Pero me acuerdo Que aprendí No sé si era bueno O no mi profe En ese momento Podríamos invitar Pero era claro Uno Dos Tres Cuatro Sí, sí ¡Esa! Ahí te veo más Ahí te veo más Con el Te hago toda la Con el capo Mirá Me gusta Yo bailo español Bailaba Ahora Así que algún día Puedo hacer ¿Puede hacer algo en español? ¿Se anima a ver Pusión en español? A ver, a ver ¿Tiene algo Cevita? Vamos a estirar obviamente Pero No, chicas Por favor ¿Español como qué? Isabel Pantoja ¿Cómo? Isabel Pantoja Ah, Isabel Pantoja No sabe quién es Profesionista No, ¿me podés poner un...? Ahí, a ver A ver, dale, vamos Vení conmigo, Maylie Vení acá Vení acá conmigo Conmigo Vamos, Maylie Ah, no Usted dice Baile Acá este talento Bien en la mañana Bien dice el Proud Bien dice Vamos a ver Ahí está, mirá Podemos bailar una... Lucas hace solito Yo después le he hecho A ver ¡Ah! ¡Ay, qué bien! ¡Esa! Ya, grande ¡Ah! Listo, Gata ¡Bien! ¡Qué bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Esa compañera! ¡Me encanta! Muy bien Con... ¡Qué invitú! ¡Qué bien! ¡Qué invitú! Me gustó Maylie Después otro día Hacemos una sevillana Más prácticamente Para el próximo sábado Me gustó Muy bien, 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 me gustó Prueba para el próximo sábado Maylén no va a bailar español Y nosotros atrás Con las castañuelas ¡Ay, me encanta! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bonito! ¿Usted sabe bailar algo, Anto? No sé hacer nada No sé hacer nada ¿Qué? Cocino rico Ah, cocina, muy bien Parece, viste que antes se preguntaba ¿Qué gracia tiene? ¡Ay, no tengo mucha gracia! ¿Usted dice que baila O no baila? Yo no, no baila No te estaría bailando ¿Usted corre mucho? Me gusta Yo corro mucho Canto también En algún momento Quiero aprender Pero bueno Me gusta esto Me encanta ¿Qué charlado está el programa de hoy? Me dice el productor Bueno, es que no nos vemos en una semana Tenemos que charlar todo Hay que ponernos al doble Esto es así Vamos al próximo tema Placa, señor director Cuando usted quiera Obviamente Tenemos que hablar de la endometrocesa Lo que tenés que saber Vamos al título, Mayli Bien Endometrosis Una enfermedad silenciosa Ay, ay, ay Perdón No, no Ya vamos Está como otra ¿Qué pasó, Mayli? Hoy estoy conmigo Hola, Mayli Me encanta, me encanta Hoy estamos divirtiendo un poquito ¿Qué le pasa con el título? No Estaba como Vení a caminar Téptico Voy a recibir Perdón, Matías Feliza Ginecólogo Matías Acá nos divertimos un poco Hablamos un poquito de cosas serias Pero bueno, es la mañana Y hoy estamos así Divertidos Estamos Pero nos encanta tenerte, Mati Bueno Muchas gracias por la invitación Y bueno Acá estamos para Bueno ¿Qué es? Bueno La endometriosis es una enfermedad En la cual El endometrio Que es la capa interna del útero Se encuentra fuera del mismo Puede estar en los ovarios Puede estar en el intestino Es una enfermedad que es inflamatoria Que es crónica Que es evolutiva Y que es hormono dependiente O sea, es dependiente de las hormonas Con lo cual Afecta a la mujer en toda su edad fértil Y le genera muchísimos dolores Muchísimos malestares Que le afecta su vida social Su vida sexual Entonces bueno Es muy importante Saber abordarla Ahora Una mujer como se da cuenta Cuando sufre endometriosis Porque estamos Naturalizamos tanto el dolor En los días Que menstruamos Que no identificamos Cuando es alto Cuando es bajo Cuando necesito Hacer una consulta Bueno Justamente con lo que vos decís Es como que Cuando la mujer menstrua Y le duele Todos te dicen Es normal que menstrues Entonces eso Culturalmente Es como que se acepta Y actualmente Nosotros estamos Tardando más de 5 años En hacer un diagnóstico De endometriosis Acá en el país Y por ejemplo En un país como Italia 4 Acá hasta 7 a veces ¿Por qué? Justamente porque Se naturaliza ese dolor Y lo que hay que saber Es que no es normal Que te duela Cuando menstrues Puede ser Que si te inflames Algunas cosas Pero el dolor No es normal Entonces bueno Ya con que A vos te duela En los primeros días De la menstruación Ya hay que consultar ¿Cómo me doy cuenta? O sea ¿Qué análisis tengo que hacer? ¿A qué estudio yo me tengo que someter? Para darme cuenta Si padezco de esta enfermedad o no Bueno En primera instancia Se hace la consulta médica Donde Actualmente Desde el 2021 Se ha hecho Un mapa federal De endometriosis Se ha certificado Médicos De todo el país Para que todos Hablemos del mismo protocolo Para que todos Hagamos la misma historia clínica Entonces Se hace un screening De la paciente En la consulta Se hace una historia clínica Integrada A nivel nacional Y se ven los síntomas Y luego están Los estudios de imágenes Que es muy importante Una ecografía Entonces De acuerdo a la paciente Se van pidiendo Los estudios También es importante Saber que la endometriosis Tiene diferentes grados De estadio Porque Como dije recién Es crónica evolutiva Entonces Es una enfermedad Que va avanzando Y a lo mejor A una mujer La tiene en un estadio Inicial Y otra en un estadio Mucho más avanzado Entonces Principalmente Hay que hacer la consulta Con el dolor Y bueno Ahí se va viendo Que estudios Se pueden hacer ¿Tiene tratamiento? Tiene tratamiento Tiene tratamiento Hoy en día Gracias a Dios Hay muchas drogas Especialmente hormonas Que se usan Y lo que hacen Es frenarla La enfermedad Porque la La endometriosis Es Va avanzando ¿Y por qué va avanzando? Bueno Porque Los focos endometriósicos Que son el endometrio Que está fuera del útero Generan esos focos De inflamación Entonces Con estas medicaciones Lo que hacemos nosotros Es frenarla Si bien Cuando uno la deja Después a los 3-4 meses Vuelve a aparecer Porque justamente Es hormonodependiente Y una mujer Que está en edad fértil Está expuesta a las hormonas Ahí justo En las imágenes De atrás Veíamos Un eva test Que salía negativo Si esta enfermedad No se agarra A tiempo ¿Puede tener Consecuencias a futuro A la hora De que una mujer Quiera buscar Quedar embarazada? Si, lo que genera Esta enfermedad Es una subfertilidad No es que No vas a poder Quedarte embarazada En algunos casos Puede pasar Pero Afecta En varios factores Afecta al ovario Si vos tenés Una endometriosis En el ovario Su función ovárica No es normal Entonces no puede volar Si vos tenés La endometriosis En el útero En la pared del útero El embrión No se puede implantar Y si vos la tenés En la cavidad peritoneal No se puede producir El embarazo Entonces Por eso se asocia A problemas de fertilidad Pero no quiere decir Que no te puedas Quedar embarazada Depende siempre Del estadio En el que esté La enfermedad Si es una endometriosis leve Y vos haces Un tratamiento adecuado Luego si podés Quedarte embarazada ¿Es hereditaria doctor? En parte si Como dije Hay una de las teorías Que es la más aceptada Que es la menstruación Retrógrada Que esto significa La mujer menstrua Por la vagina Pero la menstruación También a veces Va por la trompa De falopio Y cae En la cavidad abdominal Entonces esto le pasa A todas las mujeres Y no todas tienen endometriosis Entonces por qué Algunas sí Y otras no Bueno Por lo que vos decís Hay una parte De la genética Hay una parte De la inmunología Que acepta de la genética Que acepta que ese foco endometriósico Se implante y crezca Entonces sí Puede tener que ver Pero no es el factor principal Es multifactorial Tiene mucho que ver Con la epigenética Con los factores ambientales Pero lo principal Y más allá Del síntoma puntual Que es el dolor En el ciclo menstrual ¿Qué otros síntomas presenta? Bueno El dolor Es el principal Después vas a tener dolor Con las relaciones sexuales Vas a tener Puedes tener Asociado diarrea Durante las menstruaciones Pero principalmente Son los días menstruales Que es cuando estos focos Están activos Y generan esa inflamación Para que ustedes sepan Es una de las principales Causas de ausentismo La dismenorrea Que es el dolor Durante la menstruación En las actividades laborales Entonces bueno Cuando una mujer Tiene una endometriosis De moderada severa Si es adolescente No puede ir a la escuela Si está trabajando No puede ir ese día al trabajo O sea que bueno Y esto además Con el tiempo Una mujer que está Acostumbrada A tener dolor crónico La va limitando En sus actividades sociales La va limitando En sus actividades Con su pareja Porque va aislando Las relaciones sexuales Y le va generando Una fuerte depresión Porque una mujer Con muchos años Que tenga este dolor Va a empezar A tener depresión Qué importante esto Que dice doctor Porque muchas veces Nosotros normalizamos Tanto los dolores Que le decimos Los dolores menstruales Y tomamos Nos automedicamos ¿Qué consejo Le puede dar Esas mujeres Que justamente Piensan que es un dolor Menstrual normal Y ante eso Se medica Y dice Bueno Con esto se me va a pasar Bueno Hay mujeres Que les va a calmar El dolor Y hay otras Que ni siquiera eso La automedicación Lo que hace Es generalmente Mal llevar El tratamiento Entonces por eso Se aconseja Hoy en día Hacer la consulta Y nosotros Tenemos Uno de los abordajes Es con los tratamientos Hormonales Que se frena La enfermedad Y eso ya disminuye El dolor Y después tenemos También los analgésicos Que los damos De una forma reglada La mujer generalmente Lo toma Cuando empezó El dolor Nosotros aconsejamos Que empiecen antes Por ejemplo Si vos sabés Que mañana Vas a menstruar Empezás un día anterior Y lo vas reglando Con horarios Para que cuando El dolor No se dispare No sea No se pueda evitar No se pueda parar Esa es una de las cosas Después también Como es una enfermedad Multifactorial Tenemos un tratamiento Que es integrado Trabajamos con Quinesiólogos Trabajamos con Nutricionistas La dieta es muy importante Se recomienda Que en esos días De la menstruación Se haga una dieta Antiinflamatoria Porque ya De base Es un proceso Inflamatorio Sumado a la endometriosis Hay mujeres Que simplemente Con una dieta Antiinflamatoria Que significa Sacar las azúcares Las harinas Esos días Y todos los alimentos Que puedan ser Inflamatorios Mejora muchísimo Qué buen dato Mati Muchísimas gracias No, por favor Gracias a ustedes De informarnos Y visibilizar esto Gracias Bueno, gracias Y ahora si Vamos un poquito A la calle Vamos a la calle Claro Vamos un poquito A la calle Porque como Va a estar hoy La gente dice Nos abrigamos Nos abrigamos Bueno, mañana Recién baja un poquito Y pasado Vamos a respirar Así es Vamos a respirar Porque eso lo dijimos Hoy Nos despertamos Con una mínima De 18 grados Y una máxima De 28 grados Para el día De hoy Sábado Parcialmente nublado Con poco cambio De la temperatura Pero va a estar Ventoso Muy bien Vamos a la extendida Maylene ¿Verdad cómo te ponen? Te ponen siempre De temas juveniles ¿Por qué será Que le ponen temas juveniles? ¿Por qué le ponen a Lali? Bueno y para mañana Domingo 16 grados La mínima 26 grados La máxima Empieza a bajar La temperatura Y ya para el día lunes 15 grados La mínima 25 grados La máxima Muy bien Ay me encanta Cuando estoy poniendo Locutora 25 la máxima Dice así como Nos vamos a ver el corte En un ratito